Hola, ¿cómo estamos? Dios te bendice, soy el apóstol Vega desde Reyesus Orlando y en este día estamos aquí en San Antonio, Texas, un lugar de una gran historia y venimos para dejarles saber a ustedes y hablar en este día de lo que está pasando en la nueva casa de Reyesus aquí en San Antonio, Texas, con los pastores Castán. Vamos a estar hablando de todo lo que Dios ha hecho desde que ellos comenzaron, desde que se conocieron, cómo Dios los ha trabajado, qué Dios ha hecho en ellos y qué Dios está haciendo con ellos y qué Dios lo ha profetizado a ellos en los próximos años a venir. Ya regresamos y no te vayas. Hola, ¿cómo estamos? Gracias a Dios estamos de regreso aquí y estamos aquí en el Riverwalk, donde se camina aquí al lado de Reyesus en San Antonio, Texas, y en este día vamos a estar hablando sobre el movimiento que Dios está haciendo aquí en San Antonio, Texas, especialmente con los pastores Castán, lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha venido haciendo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. So, esto está poderoso, con nosotros está el pastor Carlos Castán, ¿cómo estamos, hijos? Hola, ya hay bendiciones. Y la pastora Paty Castán, ellos son la casa de Reyesus San Antonio, pero ellos comenzaron y les queremos dar la oportunidad que tanto el pastor Carlos como la pastora Paty puedan hablar desde que se conocieron, desde que Dios les dio la oportunidad de conocerlos, qué tiempo se conocieron, cómo llegaron al ministerio y todas esas preguntas que les vamos a estar haciendo aquí. ¿Qué Dios pasó en el tiempo que Dios les dio su primer lugar? ¿Cómo han trabajado? So, vamos a comenzar. ¿En qué año comenzaron o se conocieron? Bueno, una historia muy especial, de más de, puedo decir, más de 1.500 millas en el norte de Veracruz, México. Nos trajo el Señor aquí a los Estados Unidos en 1995. ¿En 1995? En 1995, apoyar a mi pastor, que era en ese entonces mi tío, graduado del Instituto Bíblico y empezamos a edificar una iglesia. Y ahí él es transferido, movido a una ciudad llamada Graham, larga historia, corta. Y casualmente llegó a la iglesia en un 31 de diciembre. Me invitan a un, al fin de año. Y ya, después de que termine el servicio, vi una hermanita ahí arreglando Biblias y acomodando las cosas. Y yo, con poquito de pena, le pregunto, oye, hermana, bendiciones, disculpe, una muchacha que estaba cantando allí, le dije, nomás que quisiera saber su nombre. Me dijo, yo te la presento, me dice. Le dije, no, nomás quiero conocer su nombre. Me dijo, no, yo te la presento. Y ahí estaban todos en la fiesta del 31. Delante de todo el mundo me dice, mira, Pati, este joven te quiere conocer. Entonces, ahí fue que conocí a Pati, que ahora es mi esposa. Esa hermana que le pedí el favor de conocerla, es mi suegra hoy por hoy. Qué bueno. Entonces, en abril, el 21 de abril del 2001, mi esposa me acepta como su oposo. En la iglesia nos casamos. En junio 30, ya que no había lugar para la iglesia donde nos íbamos a casar, una segunda boda, ahí mismo, el 30 de junio. Nos casamos casualmente desde hace que, norte de Dallas, northwest de Dallas, planificamos una mini luna de miel y casualmente fue en San Antonio. Llegaron a San Antonio. Entonces, ya Dios lo estaba conectando los sentimientos con San Antonio. Sí, había alguna conexión ahí especial. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Pastora Pati, cuando viene al romance, al amor, a todas las mujeres son un poquito mejor, más expresivas que nosotros los hombres. Nosotros somos más machitos. Cuénteme, ¿cómo fue eso? El chico viene, se encuentra con tu madre, tu madre te presenta, pero ¿cómo sucede y cómo tú percibes que era de Dios? Fue como una confirmación para mí porque igual ese pastor conocía, su esposa y él conocían mi historia, mi niñez y yo estaba orando por un esposo. No quería cualquier persona que llegara a mi vida. Literalmente estaba orando y usted también estaba orando. Porque mucha gente dice estoy orando, pero el orar de muchas personas es la expectativa de lo que estoy esperando. Y como le estoy pidiendo a Dios, me siento que estoy orando. Pero la gente que literalmente entran a la oración y se paran y toman tiempo y reclaman a Dios. Si ustedes hicieron eso, ¡guau, qué hermoso! Este, entonces yo miraba a mis amigas y desde niñas ellas tenían novios y yo siempre quería sentir lo que era, tener una pareja. Y Dios me fue preservando, me fue cuidando. Y mamá también, ella fue muy estricta conmigo porque sabía lo que venía. Claro. Ella me preparó, puedo decir, como es Esther, la prepararon y yo pude poder ser un complemento para mi esposo y ser iguales. Porque también él no hubo ninguna cosa que en su vida que fue un pasado. Sí, porque era un hombre que nació en un hogar cristiano. Tenía un fundamento cristiano, de Dios bíblico. Yo creo que en el lado de mi esposa, nosotros crecimos desde que nacimos debajo de las bancas, dormíamos, siempre estuvimos en la iglesia. Lo que más conocíamos desde la niñez, desde nuestra niñez fue estar en la iglesia. De que para uno tener una pareja, llegar a casarse, uno de mis sueños siempre es muy curioso. Hay gente que sueña con un carro, sueña con una casa. Yo soñaba con tener una esposa. El Señor siempre escucha la oración de uno. Y tienes dos hijos hoy por hoy. Después de que nos detectaron, después de casarnos, casi tres años después, nos detectaron que no podíamos tener hijos. Fuimos al médico, hicimos ciertas cosas que los doctores nos estaban diciendo, ya que la sangre de mi esposa, por alguna razón, solo Dios sabe, mi esposa y yo no somos compatibles para tener hijos. Entonces fue una prueba muy difícil, ya que desde donde yo vengo de mi niñez y crianza, fui abandonado por mis padres, no por opción, sino porque la necesidad que mi mamá tuvo al tenerme, mi papá dejarla, desesperarse, no saber qué hacer. Tenía 18 años mi mamá, 19 años mi papá, eran inexpertos. Yo entiendo, crecí con mi abuela y le doy gracias a Dios porque mi abuela y mi abuelo, después de tener siete hijos, me criaron a mí, me quedaron bajo el temor de Dios, me inculcaron el temor de Dios. Y en la iglesia aprendí que al tener una novia, una pareja, había que orar, había que esperar, había que pasar por un proceso y que no era nada más de tener una novia por tener una novia. Solo tenía mucho temor de Dios, iré a mi abuela, nomás llegar y presentarle a una a cualquier persona. Solo tenía que, y nunca me imaginé que más de 1,500 millas en otro país que ni era el mío, yo iba a encontrar a la mujer de mis sueños y a la esposa que hoy por hoy atravesamos todos los detalles. Ahí estaba la reina del mariachi. Así es. Entonces, profeta llega, recuerdo que le dice a mi esposa, después de una campaña, un profeta llega y le dice, profeta Jimmy Powers, me recuerdo, le dice a mi esposa, dice el señor que tres meses. Yo ya estaba casualmente en la casa descansando y mi esposa me dijo, oye, fíjate que en el parking del estacionamiento de la iglesia, el profeta me dijo que tres meses. Entonces, yo inmediatamente me hizo como un clic, una palabra que ella me dijo. Le dije, vamos a tener hijos. Y nuestro hijo, yo sé que Dios nos va a dar el regalo de que te embaraces. O sea, exactamente de ese día, tres meses pasaron, mi hijo nació. Al año siguiente vino mi hija y son los dos hijos. Qué bueno, qué bueno. Hoy día tiene a Brandon y Emily. Ya se graduaron de high school de Emily. Ya están y los dos ahora están en colegio. Qué bueno que Dios lo está bendiciendo de esa manera. Ok, ahora quiero saber cómo ustedes sabían o entendieron que tenían un llamado al pastorado. Cómo logran esto? Porque tú siempre estuviste trabajando con tu tío en la iglesia y quizás tú participabas en tu iglesia. Pero cómo ustedes entienden y perciben que tienen un llamado pastoral? Porque ya saben que son, eran novio, esposo, padre y cómo cruzan a... Porque es un gran reto ser un pastor. Sí, bueno, en mi parte, mi deseo siempre fue las almas. Desde muy niño aprendí, me gustó el evangelismo. Prediqué desde muy niño, desde los ocho años, yo le predicaba al equipo de fútbol de mi escuela. Entonces, en el lado de mi esposa, pues, ella siempre miraba a esas personas. No sé si se recuerda. Yo recuerdo asistir a la iglesia y mirar a los pastores. Y yo los miraba, los dos trajes, muy representados. Los miraba como Dios los usaba. Y yo siempre decía de niña, quiero eso. Yo quiero ser como ellos. Sin saber qué es lo que pedía. Entonces yo le pedía al Señor en nombre de Dios. Yo creo que al vivir con un pastor, convivir con una familia pastoral, a mí me dio mucho temor. Ya que la vida de pastores no es fácil. Me tocó ver de primera mano el ministerio pastoral con mi tío, con sus hijos, con su esposa. Y para mí fue muy impresionante ver todos los procesos que él vivía. Entonces para mí era un llamado, o sigue siendo un llamado muy interesante, muy importante, pero muy desafiante. Entonces yo quiero decir con sinceridad que yo al pastorado sí le corrí mucho. Yo dije al pastorado, ese sí, yo soy evangelista, yo continúo lo mío en ese lado para mí predicar, ver los milagros, ver las almas siendo salvas. Pero eso de pastorearlas me hacía muy difícil. Era otra dimensión. Entonces ya por casi tres pastores en diferentes ocasiones nos estuvieron profetizando. Yo lo tomaba musa a la ligera, como que bueno, sí, gloria a Dios, que sea en el tiempo de Dios, que no sea en el tiempo nuestro. Y así pasaban los años y otra vez nos profetizaba otra persona. Por tercera vez llegó una mujer, de hecho, de un testimonio muy agresivo, muy fuerte, muy apasionado por las... Ella era una mujer llamada a las mujeres prostitutas. Ella evangelizaba a las prostitutas, ella evangelizaba a los... Yo la miraba liberando gente de una manera impresionante. Entonces una vez me invitan a una... A mi mamá me invita a una reunión de parejas donde estaba precisamente esa persona, Soqui Mesa. Y ella de la nada nos saca a mi esposa y a mí de inmediato para ella de hacer lo que estaba haciendo. Y nos para y nos lleva al altar y nos dice, hay un manto pastoral, ha sido un cobarde. Yo creo que era la primera mujer que me hablaba tan fuerte en mi vida, sí. Yo creo porque me habló así, era fuerte. Y me dijo, dice el señor que ha sido un cobarde, has huido desde el manto pastoral, pero déjame decirte, hay un manto pastoral sobre ustedes y en no mucho tiempo. Y entonces yo tenía ya prevista una campaña en el área de Dallas. Cuando yo llego a esa campaña, el domingo el pastor habla conmigo y dice, hay una mujer lesbiana que se acaba de convertir en esta campaña. Pero ella vive en San Antonio, donde tú vives. Así que yo quiero encargarte de esta muchacha. Para que la cuide pastoralmente. Y de ahí crece y ahí nace Cielos Abiertos. Ahí comienza su ministerio Cielos Abiertos y ahí comienzan a trabajar con Cielos Abiertos. ¿Y cómo fue el proceso de trabajar con Cielos Abiertos? Porque todos los ministerios tienen sus retos. Uno más que otro, otro más fácil, otro más, podemos decir, uno crece más rápido que otro. Pero esos son los procesos de Dios. Pero ¿cómo fue para ustedes el proceso de Cielos Abiertos? Tuvieron un local, el cual ya después de la pandemia tuvieron que dejar. Pero ¿cómo fue ese proceso de Cielos Abiertos? Bueno, llegamos a la casa de esa muchacha. Conocimos toda la familia. Ellos iban a la iglesia católica. Pero todos estaban enfermos. Entonces llegamos a la casa, empezamos en una sala de la casa de ella. Se salva toda la familia de ella, los tíos, los primos. Y de ahí, de repente, alguien me comentó de un lugar que estaba cerrado, las ventanas estaban quebradas. Y fuimos a verlo nada más como una opción. Y ahí, estando en ese lugar, yo veo esos vidrios quebrados. Pero veo como, sentado en el coche, viendo ese lugar, se reflejaban las nubes. Y se iban moviendo las nubes. Y ahí fue donde yo sentí, percibí que Dios estaba abriendo los cielos. Y ahí fue donde nació el nombre de Cielos Abiertos. Viendo el lugar destruido, pero lo único que se miraba, el resplandor o el reflejo de las nubes que reflejaba ese lugar. Y ahí es donde comenzamos, le abrimos, limpiamos, construimos, trabajamos. Eso fue en el 2008. Y tuvimos la oportunidad de comenzar en ese lugar. De ahí, ganamos la primera familia. ¿Qué fecha de 2008? Fue en marzo. Nuestro primer domingo fue el segundo domingo de marzo. No recuerdo la fecha exacta, pero fue en marzo del 2008 que abrimos ese lugar. Es como el 9 de marzo. Más o menos, yo creo. Más o menos. Más o menos por ahí. No sé de aquí, ajá. Y ahí es donde empezamos. ¿Qué es lo que está buscando la pastora para ti? Pregunta. ¿Lo puedes decir en inglés? ¿Lo puedes decir en inglés? ¿Qué fue para ti, pastora, el empezar? Porque siempre hay como una esperanza, hay una expectativa. Hay un gozo. Pero también viene la realidad de la vida. Que ser un pastor de un local o de una iglesia no es fácil. Así que puedes decirlo en inglés. Se fue real para mí. Se fue real. Porque nosotros íbamos ayudarnos. Nosotros íbamos mentorando en una casa. Lentamos ahí para esa una alma y su familia vino a Cristo. Y luego de repente me hizo real para mí. Espera, esto es lo que está realmente pasando. Nosotros realmente vamos a pastor ahora. yo creo que la mayoría de la gente anterior que viví que esté en esa realidad de la vida donde todo tenemos el gran deseo hemos hecho las cosas pero siempre debajo de un pastor o de una supervisación pero ahora cuando nos toca solo ya no tengo quien me supervise ahora lo que yo haga yo soy responsable ya tengo mi responsabilidad soy la persona que dio me va a dar me va a llamar a cuenta por la vida de estas personas eso es otra dimensión y todo comienza en el 2008 entonces como cielos abiertos pero en el 2017 se conectan conmigo como dios los conecta conmigo con el apóstol pablo vega fuimos invitados por primera vez mi esposa asistía a la iglesia del rey jesús en miami asistí a una conferencia de débora en miami eso fue en el 2007 yo empiezo la escuela de vision international ministry aquí en san antonio of my of florida es este y ahí este empiezo a estudiar lo que es este teología y pero casi todos los libros que nosotros nos daban en la escuela eran del apóstol guillermo maldonado soy yo ya yo entendía sabía uno de mis pastores favoritos era el apóstol guillermo maldonado la profecía también de shannon ajá llegó una profeta a nuestra iglesia y nos dijo te veo conectado con el ministerio del rey jesús y eso fue una mujer de que país el segundo domingo el 9 y la razón que lo busque porque yo comencé el ministerio en orlando marzo 2 de 2008 tenemos algo muy en común entonces llegan son conectados con el 2000 con el ministerio del rey jesús miami ahí es donde yo mi esposa me hiciste yo estaba tranquilo en ese aspecto yo con verlo en la televisión yo estudiaba en el instituto bíblico en la universidad de vision con la profeta anna maldonado con este pues algunas clases daban en línea teacher john todas estas personas estuvimos involucradas con ellos pero nunca había tenido la oportunidad de estar ahí mi esposa me insistió ves al quíntuple y ves al quíntuple pero tienes que ir a la iglesia pero mi esposa me lo decía con una emoción en su cara en su rostro que le dije bueno vamos a tomar unos días y vamos a ver y vamos a hacerlo solo fuimos 2017 fíjate que en 2007 conozco al apóstol maldonado 10 años después 2017 voy por primera vez al rey jesús pasó al altar y casualmente de mi espalda veo que pasan todos los líderes escuderos me imagino el apóstol y me hace así el apóstol en el altar me toca el hombro me dice prepárate me dijo en inglés prepare yourself to offend people me dijo to the way you walk the way you present yourself and the way you talk me dijo yo me quedé así y me empecé como que mi cuerpo en unos minutos ahí en el altar en la presencia de dios me abraza me estaba yo todavía como que no entendía lo que estaba pasando no buscaba una foto con el apóstol el apóstol le dice unos escuderos tíranos una foto en el altar y estaba un poquito estamos en el altar de dios no soy el apóstol maldonado me bendice con ese con ese recuerdo hermoso que tengo del apóstol y este y ahí pasó yo a mi silla y en una de las reuniones nos vamos a en esos rey que tenemos y me topo contigo a través de si recuerdas el pastor el negrón parece que lo me presenta contigo fueron unos segundos que platicamos pero fueron los segundos más yo me acuerdo yo recuerdo pastor i mean prophet cindy giving you a word that habló puerto rico y todos pasaron and i remember um prophet cindy jacobs giving you a word that you would be a father to many so cindy jacobs vio una palabra en el 2017 y se dirigió a mí y dijo que iba a ser padre de muchos muchas naciones y eso lo que estamos tratando de conectarnos y eso lo que estamos tratando de cruzar y hacer para cumplir el propósito de nosotros entonces después que después que viene empiezan a trabajar con nosotros con la visión con el propósito viene otra parte donde usted de ahora pues también viene un cambio en usted en su vida en su ministerio porque tienen que vivir la etapa de la pandemia primero yo creo que para nosotros lo más difícil fue quisiera decirlo muy claro eso nosotros éramos presbiteros de una organización y para mí siempre la lealtad al ministerio a ese tipo de organización que teníamos era muy presente para nosotros me fue muy difícil pero al final tomamos la decisión correcta poder decir y nuestra vida cambió desde que nos conectamos con el apóstol vega él nos tomó en ese entonces yo no tenía padre tenía pastor tenía organización pero carecía de esa necesidad entonces pues este es uno de los hijos que me gusta porque tiene un corazón de dios para mí fue muy especial el abrazo de la la forma la manera la intención de dios hacia nuestras vidas fue tan impresionante era una era una pasión sobrenatural puedo decir de todo lo leído estudiado de la escuela del ministerio de la de la visión internacional del rey jesús en nuestro pastorado en nuestra preparación hacia lo que ahora creemos que tenemos y cargamos era algo inexplicable podría predicar pero no había movimiento podía predicar podía evangelizar podía ganar alma pero no veía milagros o sea cuando eso sucede primero se revoluciona en mí una pasión por el espíritu santo se convierte para mí lo que para mí era lejano el espíritu santo se convierte en la persona más importante de mi vida el mejor amigo que yo podía tener sentía su presencia sentía estaba alborotado decimos nosotros los mexicanos estaba trastornado en la mente que donde yo me paraba la gente temblaba la gente temblaba literal y yo ni me había asustado porque no sabía qué hacer nunca estaba yo experimentando cosas como esas pero ahora la sentía yo y ahora las estaba viendo pero no sabía cómo reaccionar ante ellas entonces una ocasión mi apóstol para espiritual sin conocerme mucho me dije claramente me dice lo que tú cargas dijo ahora va a cambiar el curso no solamente de tu vida sino de la ciudad del co me dijiste del vecindario de donde tú estás de la ciudad y aún de un estado me dijo porque tú fuiste llamado para eso me dijo entonces yo no entendía mucho todo lo que el apóstol pablo nos decía y yo trataba de traducírselo a mí mismo para poder decírselo a mi apóstol porque tú sabes vas a un lugar te enciende algo a ti cómo se lo explicas a tu esposa lo que tú estás viviendo en ese momento y luego tratar de ir dejando todo eso y para mí era muy cómo decirlo muy especial yo cuando me conecto con alguien yo no lo abandono me podrás abandonar pero yo no te abandono jamás mi lealtad hacia a lo que fui llamado fui entrenado fui diseñado fui enseñado por mi abuela mis padres mis abuelos me enseñaron a hacer leal a estar ahí de pie el cañón sin que sin dudar de lo que dios me llamó entonces cuando me conecto contigo se revoluciona todo llego a san antonio en ese entonces la iglesia me conocí un estilo llego y la primer el primer servicio llegando de del quíntuple a la iglesia se 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 como que se sorprendió toda la iglesia esa noche ese servicio de domingo hubo milagros impresionantes y lo que primero dios hizo que sanó a los líderes lo sanó no hubo milagros de sanidad pero hubo milagros de sanidad interior que eso fue lo que ellos carecían entonces ahí comenzó todo después fui tratando de asesorar me cuidarme de lo que mi apóstol me decía porque pues cargar algo así sin saber qué hacer con ello había que pasar ese ese manto con el abuso que bueno y ahora que está que está que ya están caminando en esto que dios lo cambió este vienen y pasa la temporada de la pandemia salen del lugar ahora tienen un lugar en su casa hay un remanente que dio a permitir unas 30 40 personas que siguen llegando fieles a la casa porque todas las iglesias todo el mundo ha perdido hasta este persona todos los ministerios pero algo importante que cuando llegué a tu casa ayer puede ver la presencia de dios hubo milagros en tu casa se hace mover se mueve y ahora dios le habla de un nuevo lugar el apóstol el papel donde el pastor alejandro morales desde el resto maría me le profetizó un lugar de 2 de 2 de 2 plantas en el aniversario y el aniversario de reyes o orlando entonces dios viene y te está hablando le está hablando sus corazones está hablando para lo que va a ser y cuando yo empieza a cuando dios habla de lo que va a ser te voy a decir en los 26 años que llevo en este ministerio porque esto cuando yo te dice que lo que va a hacer es porque ya lo empezó y quizá va a más de la mitad y lo que dice que va a ser porque lo está acelerado soy yo siento que que hay algo más acelerado y ustedes también como tuvieron que hacer cambio cambio del lugar cambio de de no porque ustedes dejaron el lugar sino porque el lugar no requería los códigos de acuerdo al departamento de la ciudad y eso eso era necesario moverse como quiera llegó la pandemia eso dios sabía lo que estaba haciendo número 2 número 3 podemos decir que también hay un cambio de nombre ahora se alinea más al ministerio no porque alinearse la porque el nombre nuevo que alineó que alineó lo que tuviste la persona del espíritu santo dentro de uno es el que lo alineó pero ahora son las casas del rey jesús para comenzar un movimiento que ustedes van a empezar como la casa de rey jesús san antonio texas para empujar la visión que dios le dio al apóstol maldonado y nos ha dado a todos sus hijos de expander y buscar ese billón de almas que dios le profetizó a él y que dios le dijo que entre todos vamos a ganar porque es un montón de gente y alguien tiene que ayudarnos en texas soy yo puedo entender que dios los llamo a ustedes y recuerda que yo te lo he dicho que tú usted como tú está bajo un movimiento apostólico profético yo te va a empezar a acelerar porque eventualmente dios te va a empezar a mover en ese ministerio apostólico pero tomando territorio avanzando territorio eso sabemos que tiene la enseñanza y en la predicación tiene la pasión tiene la esposa que trabaja 100% a tu lado que ustedes trabajan los dos lenguajes tanto inglés como español tienen un ministerio bilingüe que es lo más que se necesita en esta nación pero sabemos que ahora llega un largo temporal para que para ir cerrando ya porque el tiempo se aprevia what can you say about the expectation that you have for the next three six to the following years to come a great great expectation I believe God's going to do something really powerful in San Antonio as we walk through the city we see that there's so many strongholds from the history that this that the city has but we I believe that pastor and I and along with so many other pastors that carry that anointing that carry that movement are going to revolutionize what the city has been founded on and establish the kingdom of God here in San Antonio so I'm just excited to what's going to happen I believe we're going to have that building it's going to be the most amazing building it's going to be true to its state you know it'll have the word they don't have the what's you know natural San Antonio or Texas and I believe we're going to have a great harvest of souls San Antonio or Jesus Jesus is saying no tenemos no tenemos la manera no tenemos cómo será no tenemos el cómo va a ser pero sabe que esto fue lo que Dios me dice Dile que así es que yo trabajo cuando porque cuando donde el hombre ya no puede ahí es donde yo entro porque entonces Dios dice siga moviéndose en fe porque mi fe hace lo imposible posible lo increíble creíble y crea de donde no había ese 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 es el poder de la gracia y favor de Dios a través de la fe. Pastor, para cerrar, ¿qué tú estás esperando en los próximos meses, años, que Dios va a hacer con ustedes, de lo que tú estás percibiendo? Yo veo un crecimiento esporádico y fuerte, expandiéndose en las casas de pastor. Esta palabra que vino a traer a nuestra iglesia este domingo, fue la partidura, podemos decir, de lo que va a suceder. Y las casas de paz se están expandiendo, la gente está predicando, la gente nueva está llegando. Es una ciudad muy hispana, pero al mismo tiempo con un lenguaje, no porque sean hispanos, sino porque hay un lenguaje que atrapa a la gente con la necesidad de entender y saber los tiempos que estamos viviendo y sobre la necesidad que tiene esta nación, teniendo un país poderoso, con una necesidad en el área del alma, en el área de la tristeza, del dolor. Y yo creo que los líderes, las personas que se han conectado con nosotros, despertaron, se activaron, tienen la pasión de hacer. Después de una pandemia no es fácil levantar. Sin las iglesias es difícil levantarse, las familias también. Y hoy, por hoy creo, estoy seguro, y que va a suceder a través de lo que Dios hizo ayer a través de usted, apóstol. Y yo soy un fiel seguidor del movimiento de las casas de paz, porque eso es algo que Dios le dio a nuestro Padre Espíritu de la Apóstol Guillermo Maldonado como parte de la expansión. Las casas de paz crecen en la iglesia, el discipulado crece al liderazgo, y Dios le va a dar, ahora que comience en el discipulado, con las casas de paz, tiene el movimiento grande, donde esto va a ser así, se va a crecer. Pero, y ese es un movimiento que viene desde el Nuevo Testamento, desde el Libro de los Hechos, donde los apóstoles iban de casa en casa, enseñando, predicando, sanando, liberando. Eso es algo poderoso de lo que Dios puede seguir haciendo con ustedes. Eso yo lo creo. Nos queremos despedir en este día. Queremos darle las gracias a San Antonio, y sobre todo a Dios, que nos permite estar en este hermoso lugar, llamado The River Walk. Y desde este día yo voy a declarar una palabra sobre ustedes. Yo voy a declarar una palabra de que lo que pasó ayer en tu casa viene un crecimiento, porque así dice el Señor, lo que viste que hice ayer, y por eso fue que te traje un pastor desde otro estado, donde comienza con una casa de paz, porque lo que voy a hacer es, lo voy a acelerar. Y aún lo que han pasado, lo fue parte de la prueba que se le hace a aquellos que serán promocionados. Por cuanto fueron aprobados, dice el Señor, los promocionaré. Yo les voy a despedir, porque tú has estado, y tú has pasado el test durante la crisis de la crisis, durante la pandemia, y tú has siempre, siempre llamado a mí. Y porque tú has llamado a mí, yo voy a dar todo lo que necesitas, en Jesús. Solo bendigo, declaro que algo grande viene, y sé que los próximos días, y la próxima grabación que tengamos, será una grabación de bendición, hablando de las grandes cosas que ya Dios está haciendo, más grandes de las de hoy. Amén, lo creemos. Solo bendigo, hasta la próxima, tiempo de cambio con ustedes. Los bendigo, el apóstol Vega, desde el rey Jesús Orlando, y aquí en San Antonio, Texas, con los pastores que están Carlos y Pati Castán. Los bendecimos, hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.